De Garuba, parecía la canasta fácil, le roban la pelota a Ousmane Garuba. Burjanache, bueno, qué gran pase para Coye. O de esa tensión, ¿no?, que tienen siempre los equipos. No, rebote de Burjanache. Rapidísimo, se da la vuelta y a lo pasado, a la otra, va a la canasta, el 2 más 1. Espectacular la acción del georgiano. A fondo y a aro pasado, aquí ves, le gira y el aro pasado, fantástico. Y una oportunidad que tenía Iberostar, te dice, acercarse incluso a los 20 puntos de ventaja de Arbala y para Canaria, que la va. Postero cambiando para Ferrari, otro ataque largo, Ferrari para Dinsa. Dinsa en el triple, ahí el lituano se va a quedar corto, pero llega ese parmeo, dejaron solo a Burjanache, parmeo importantísimo. Defende como el mejor, vaya pase de Burjanache por la espalda para Javi Beirán, sensacional la jugada. Vaya pase de Burjanache por la espalda. Que hay mucho más vida en el Fuenla que Melo Tripe. Sí, y no solo en el Fuenla, sino, bueno, porque... La temporada pasada y este año, bueno, pues con el puesto de base titular, bueno, una puerta tras más, ahora de Cabo Urjanache con una finalización excelente. Ha ido de menos a más en el aspecto defensivo y eso le ha dado que... No es habitual y lo lógico es que los otros pases se empeoran. Uy, qué buen balón. En el interior, cómo ha amagado y cómo ha conseguido notar Stelic el pase de Burjanache. Es muy grande Califadiop. Burjanache, espectacular, vaya Liu, ha acabado con el trasero en el suelo. Califadiop, como se lo estaba con los ojos, se lo estaba telegrafiando. Oye, Burjanache, precisa la finta, el balón hacia... Veirán, que anota el triple. Qué buena acción. No se le escapa ni una ahí, tiene unos brazos larguísimos y las rebaña todas. Tiro corto, ese rebote no lo controla. Uniqueja sí, Costello para el balón de Gran Canaria. Burjanache, Burjanache. Oh, que pase por la espalda de Burjanache. Canasta de Costello. Y la recuperación para Burjanache. Prefiere buscar el choque con Barreiro a una mano. Qué buena la canasta de Burjanache. Cuatro puntos en su haber. Cómo estar Balagra en Canaria. La pide al Bici. Burjanache, qué bonito el pase interior. Cómo le dio por el centro. Entraba completamente solo Jacob Willey. Y bueno, perfecto. Beca, Burjanache, encontrando a Wally por el carril central. Segunda situación que vemos, ¿no? Lo comentábamos antes con Costello de... Sobre todo el rebote ofensivo de Balvin que estaba bajo el aro con Javi Beirán. Sí, sí, que no se ha atrevido a... Ni es que ni ha mirado aro. Vaya triple de Burjanache. Que apareció hace ya muchísimos años. Formado en baloncesto de Sevilla. Que pasó por Coruña antes de llegar a la élite. Y que lesiones importantes no han podido con su magnífica trayectoria como jugador. Y bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!